Chico de la Gorda FM, ¿cómo estamos? El día de hoy nos encontramos en la ColorFest, aquí en Cintalapa, Chiapas 2019, una de las ferias magníficas que la verdad han dejado muchísimas cosas de que hablar. El día de hoy vamos a disfrutar de lo mejor de la música con los magníficos DJs que se encuentran, ahora sí que residentes de aquí de lo que es Cintalapa, algunos otros de los municipios aledaños y por supuesto la gran presentación de DJ Alvarado, acompáñenos a ver qué es lo que sucede a través de la estación que te llena La Gorda FM. Señoras y señores, en este instante nos encontramos arriba del escenario con el DJ Richie, papá, ¿cómo estás? Calentando motores, ¿o qué show? Así es, muy un saludo desde Cintalapa, Die Richie, de Cotzocuapa, Chiapas, saludos, ya vamos a reventar la fiesta. Primera vez que se presenta un evento como este, la ColorFest en Cintalapa, Chiapas. Recomiendas a toda la banda que vengan el próximo año y que vivan esto. La verdad, el ambiente está todo lo que da, eres inesperado la gente que está aquí, la gente que se dejó de venir en esta noche, la verdad, esto está para el público, recomendadísimo. Primera ElectroFest y la verdad es todo un éxito y falta aún todavía. Efectivamente, pues a romperla mi brother, ElectroFest a todo lo que da y éxito compadre, éxito. Pues bueno, chicas, platíquenme cómo se la están pasando el día de hoy en esta noche. ¡Es muy padre! Excelente, ¿recomiendan la ColorFest? ¡Claro, por supuesto! ¿Cuántos años tienen? ¿Son legales? ¡16! ¡16! ¡Ok, perfecto! Entonces, sigan disfrutando. ¿Cómo estás viendo el evento? ¿Qué te parece? Pues me gusta mucho cómo lo están haciendo y todo. Y se nota que mucha gente que no es de aquí, viene. ¡Excelente! Pues bueno, que les sigan disfrutando. Y hasta la próxima. Señoras y señores, estamos en la recta final de la ColorFest de la Feria de Cintalapa. Chiapas 2019. La verdad es que estuvo magnífico. Grandes DJs se presentaron. Cerró el DJ Alvarado. Y la verdad es que nosotros estuvimos muy felices y contentos. Nos llenamos de colores. Nos llenamos de mucha agua. Y por supuesto, de mucha alegría y felicidad en la recta final de lo que es la ColorFest. Les agradecemos a todos ustedes. Yo soy Alex Castillo. A través de la Gorda FM, la estación que te llena.